Renuncio a mi trabajo, porque ahí te va. Cuando me llevas seis meses grabando, este, todo bien, este, nada más el detalle de que nos cacha la familia. Fuimos a una expo, a una expo en Ciudad de México, y que me marca mi papá, güey. Y yo, chis, mi papá. Pero me lo comí a Tía Cruz, ya me acordé. Y yo, ¿qué onda, tía? Ya te vi en el periódico, hijo de la chingada. Yo, no, tía, y le colgué, güey. Pero, ¿qué habías hecho ahí? El sumidero. No, pues, no. Es que salió en el periódico. No, fue hace muchos años. Se promocionó la expo, y pues. Y salías tú como. Ahí salgo la carota, güey. Y luego me marcó mi papá, güey. ¿Qué onda, hijo? Y yo, ching, ya va a empezar mi papá, güey. Hijo de la chingada. Te pagué la ingeniería para nada, para que enseñe las nalgas. Ni nalgas tienes, hijo de tu puta madre. Y andas ahí enseñando el trasero. Qué vergüenza. Yo pensaba, ¿no? Y yo, mía, mi papá. Y yo, ¿manda de papá? ¿Y sabes qué me dijo mi papá? Quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Te dijo? Me dijo mi papá. Y yo, ok. No manches, ese es mi hijo. Échatelas a todas. Ese es mi gallo. Dale con todo. ¿Pero tu papá tiene una personalidad parecida a la tuya? No, él es súper inocente. Es contador. Es una persona súper tranquila. Cero problemas. O sea, yo pensé que me iba a regañar. Muy conservadora. Sí. Y mi mamá estaba atrás. Pásamelo. Dije, mamá, sí está enojada. Pásamelo, pásamelo. Y mi papá, ese es mi hijo. Ese es mi gallo. Y mi mamá le arrebata el teléfono a mi papá. ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? Te ves bien guapo en las fotos. Pásame, mi nuera. Pero ya sabían, entonces. Sí, me cacharon por la tele. Salí en tele, en Canal 4, en Facebook. Pero tú no sabías que ya sabían. No sabía. Pero ellos ya sabían. Desde antes del periódico. En el periódico se enteraron. No, no, no. Mi tía Cruz le chismeó, güey. Ya. Mi tía Cruz fue y le chismeó. ¿Por qué crees que lo recibieron con tanta apertura a tus papás? No sé. Es muy raro esa reacción de los papás. Luego vas a entrevistarlos tú. Sí, porque aquí tenemos a los papás de Alex Marín. Sí, porque yo en mi mente, en mis... Así que pensé que me van a regañar, güey. Me van a deshacerar. Y dejas el departamento que te dio ahorita. O sea, no sé. Porque me dieron departamento cuando me casé la primera vez. Yo ya me casé ya dos veces. Entonces, dije, me van a correr el departamento. No sé. Yo esperaba lo peor. Fue sorpresa para ellos en el sentido de que a lo mejor eras muy cogelón de chiquito y se lo esperaban, güey. Dice mi papá, cuenta la leyenda, que yo no me acuerdo. Dice mi papá que nos preguntó a los... Somos cuatro hermanos. Que nos preguntó a todos. Oye, Laurita, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero dar clases, papá, a los niños. Y ahorita es maestra mi hermana. Y luego le apuntó a Joana. Oye, Joana, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero cortar el cabello y pintar. Y ahorita es estilista. Tiene su local y todo. Y a mi hermano le preguntó a Ulises. ¿Tú qué quieres ser, Ulises? Yo quiero hacer viajes, viajar por el mundo. Que la gente pueda viajar. Y tiene una agencia de viajes. Tiene dos agencias de viajes. Ya. Y que me preguntó a mí. ¿Tú qué quieres ser, Oscar? Yo quiero coger, papá. Dice que le dije eso. Yo no me acuerdo. Y ve nomás. Pero en tu adolescencia ya más grande. O sea, no fue tanta sorpresa. No, yo no me acuerdo. No me acuerdo de eso. Pero mi mamá me lo recordó hace poco. Ya. Yo te pregunté qué quieres ser de grande. Y me contestaste esto. Y yo, ay, qué vergüenza. ¿A poco? Sí, sí, ve. ¿Y tuviste en algún tiempo antes del no por alguna obsesión, por ejemplo, con el sexo? ¿Algún problema de que eras? No, nunca fui así muy sanalorma, pues, este, mi novia, hacer el amor normal. O sea, sí fue, creció mucho cuando te empezaste a dedicar a ello. Sí, sí, ahorita es de que no la suelto. Ella, sí, ella, ya, ¿dónde te apagas? Dile cuando, ¿cuánto robaste ese día? Siete escenas. No mames. Siete escenas. Y toda en la noche quería más. Y que me grita, ¿cómo gritaste? Yo y la Giselle le gritamos, ya, ¿dónde te apagas? Ya, cállate. Porque estaba con Mía en un cuarto de hotel, pues, son dos camas. Y tratamos de juntarlas, pero como algunas están pegadas. Están pegadas. Entonces, pues, dormimos esa vez separados. Entonces, Alex se quedó con Mía y yo con Giselle. Sí. Y luego empieza, ay, Mía, bájate el calzón, ándale. Y yo, ya, Alex, ya cállate. Sí, porque le dije, ah, porque le dije, chica, se me paró otra vez, ¿qué hacemos? ¡Ya cállate! Bueno, bájate el calzón, Mía. Y Mía sí me dejó, ¿ah? Sí, pero ¿tomas algo para aguantarte? Me vitamino bien, no, no, no. No, ese, no lo recomiendo el Viagra ni el Cialis. Porque duele mucho la cabeza. Y el corazón. Tengo mucho cuidado. O sea, no te mediques en nada. No, no, no. Yo lo recomiendo mucho lo natural. Está el Guaraná, que es natural, ese lo tomo de vez en cuando. Pero, este, más vitaminarse. O sea, yo almuerzo, me tomo mis vitaminas. De hecho, yo me las daba ya Mileda o Mía. O Giselle, depende, ahí se turnan. Me tomo vitaminas, Centrum, me tomo calcio. Centrum es el multivitamínico, ¿no? Sí, ese es lo muy bueno. Tomo calcio y todo. El Scott, el de, ¿qué talaban de chiquito? ¿Te acuerdas de un Scott? No. ¿Es uno que sabe muy gacho? Que es de pescado. No, es de pescado. Ah, no, no. Ese también se lo recomiendo. Pero el de cereza sabe muy rico. De cereza. Ay, guácatelo. Amor, cereza sí. Para los huesos, vitamínense mucho y van a ver.